arrancaron las tareas de limpieza de remoción de escombros tras la erupción de un volcán submarino y un tsunami en tonga la pesadilla está en pleno clímax la destrucción en las 170 islas del país es evidente el panorama lo conforman hogares reducidos a escombros cientos de palmeras arrancadas de raíz y ahora desperdigadas las playas convertidas en un verdadero caos y decenas de comunidades bajo una polvareda everyone here in thoa is the process of cleaning up the dust from rooftops trees from offices vehicles everywhere and what we are concerned now is clean drinking water because most of our drinking check water has been affected by the dust due from the aftermath of the volcanic ash como si no fuera suficiente autoridades advierten que el volcán podría presentar nuevas erupciones y provocar tsunamis en los próximos días la magnitud de los daños es mayúscula pero las afectaciones materiales no son lo peor lo fatal son las pérdidas humanas que dejó como saldo la furia de la naturaleza con información de ilse lorena trejo fuerza informativa azteca